Yo parto de la base que ahí se construye arte popular, pero por suerte el arte popular se fue creando con la cultura teatral, con músicos, con gente que llega de otras disciplinas y han construido espectáculos de enorme calidad artística. Uno puede ver un conjunto de candombe y salir conmovido, como me ha pasado muchas veces con Jean Boqueña o con Sarabanda. Puede ver un conjunto de parodistas y salir impactado por la cantidad de cosas que se puede hacer en un espectáculo de poco más de una hora o humoristas de muy buen nivel. Y las muras, que para mí es hoy la categoría preferida, que yo creo que han construido letras que van a quedar para toda la vida, para el acervo cultural de la nación. Tal vez esa separación drástica que hacemos entre carnaval y arte tradicional, teatro, danza, no habría que hacerlo tan brusco, porque dentro del carnaval se ve muy buena danza, dentro del carnaval se ve muy buenos letristas, dentro del carnaval se ve mucha cultura popular, pero también mucho aprendizaje de la cultura tradicional. Me parece que esa mezcla la ha hecho fantástico al carnaval y a los que lo podemos ver.